Una gran noticia para los habitantes de esta comunidad comunicó el alcalde Jorge David Pastrana en la socialización que se llevó a cabo en el corregimiento de las Aguaditas sobre la construcción de un nuevo microacueducto para la solución definitiva del abastecimiento de agua en esta zona rural del municipio. Esta obra contará con un pozo profundo, equipo de bombeo, línea de impulsión, redes de distribución y domiciliaria. Asimismo, obras eléctricas, tanques de elevado almacenamiento, tubería y plantas de tratamiento de filtración directa. El primer mandatario exigió a los contratistas ante la comunidad presente trabajar al 100% para entregar este proyecto en el mes de diciembre y así puedan disfrutar de este servicio como se lo merecen. La administración Mi Compromiso Esconzagún ha entregado 6 microacueductos, 3 se encuentran en ejecución y 2 en adjudicación, en total 11, los cuales benefician a miles de familias con agua de calidad, disminuyendo las enfermedades por el líquido que antes consumían y lesiones en el cuerpo por los metros que tenían que caminar para obtener el agua. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.